Norteño, ya volvemos. Regresar, sol, playa, palmeras y cuerpo sexy de Marisol de Horóscopos. Esto, el gusto en algo así, no se siente bueno que se está saliendo en los brasieres. Y en la música, por la... Porque también los de la convención me encantó, me encantó ese movimiento, pero bueno, también nos va a encantar eso que nos vas a presentar. Así es, ya que estamos en verano, pues hay que ver qué nos ponemos y con respecto a qué te queda bien en tu cuerpo y los bikinis, Elizabeth Stein y Marisol Terrazas nos prepararon algo muy padre, véalo. Por primera vez, Coqueta y Cris, aquí la hermosísima y escultural Marisol. Me da mucha vergüenza. Marisol de Horóscopos de Durango nos dará consejos de qué trajes de baño debe utilizar cada chica según su figura. Así de glamurosa andas siempre en tu casa, en la alberca, o eres bien fodonga, la neta, la neta. Yo siempre ando muy glamurosa, en la alberca, en la casa, en la cocina. Antes muerta, qué sencilla. Es bueno estos trajes de baños porque, por ejemplo, uno que tiene gusto grande, se puede uno esconder esto, el gusto en algo así, no se siente uno que se está saliendo en los brasieres. Que este modelito que nos ve, que nos modela la hermosa Marisol, es para las personas, para las señoras. Chiquitos, chaparritos, ¿verdad? Que quieren usar algo así y se le ve la pierna más larga. Y hay que demostrar el cuerpo de una mujer real. El moño, muy bonito. No puedo volar portear completamente porque se puede ver. Y es un programa familiar. Oye, pero nos divertimos muchísimo con traje de baño, por primera vez. Está bueno, aquí yo estoy sufriendo con Marisol. Muchísimas gracias. Esta fue una exclusiva más de Elisa con Marisol. Marisol, gracias. Ay, es un honor. Me la pasé súper padrísimo. Y es un honor.